Las provincias Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional concentran la mayor cantidad de aspirantes al Congreso Nacional, donde se seleccionarán 81 legisladores entre senadores y diputados. En la mayoría de las localidades, en al menos 13, solo se escogerán tres en total, porque en ningún lugar, conforme a la Constitución, se puede seleccionar una cantidad inferior. Todo se debe a la concentración poblacional. Hace tiempo que se ha debido poner un límite a la cantidad de diputados, porque si vamos a estar aumentando diputados por el crecimiento de la población, tendremos que construir en el Mar Caribe un nuevo Congreso. Eso evidencia que algunas provincias han perdido representación y otras han ganado. Porque los 190 caños que tiene la República Dominicana en la Cámara de Diputados, eso permanece ahí. Ahora, hay provincias que se disminuye, es decir, que le quitan uno porque disminuye la población. Entonces, hay una que aumenta porque aumenta la población. Ahora, los 190 son 190 que va a haber siempre. Ahora, es que se desplazan en diferentes provincias por aumento o disminución de población. Para las elecciones de 2028, cuando se den a conocer a plenitud los resultados del censo, podría haber otra redistribución de legisladores. Nosotros somos partidarios de que haya un Congreso unicameral en República Dominicana, exclusivamente conformado por senadores, uno por provincia y quizás dos o tres en las tres provincias que tienen más. Yo entiendo que el sistema bicameral favorece mayormente la democracia. En los sistemas que son unicamerales, como el caso de Venezuela, el caso de Guatemala, Honduras, a veces se tergiversa la democracia. El Congreso Dominicano está compuesto de 222 legisladores, 32 senadores y 190 diputados. En las próximas elecciones, la provincia que escogerá la mayor cantidad de legisladores es Santo Domingo, con un total de 44. Julio Carvallo, Noticias S&N, esta noche.